Exponen violencia de género y sexual dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo a una publicación de La Silla Rota, en los últimos seis años, la Casa de Estudios suma 685 denuncias de este tipo, entre ellas, 15 son violaciones. De acuerdo a denuncias que han recibido la UNAM y la CEP, son 675 mujeres y 10 hombres los afectados. En 584 casos, las conductas delictivas fueron perpetradas por miembros de la propia Casa de Estudios. De acuerdo a documentos oficiales, los casos se dividen en 216 por acoso sexual, 213 por hostigamiento, 221 por abuso sexual y 15 por violación. Según el informe, la mayoría de las agresiones se ha presentado en el campus de la ciudad universitaria, así como en las distintas facultades que se encuentran al exterior. Los datos mencionan que en los planteles de bachillerato se tiene un registro de 159 denuncias, escuelas nacionales 11, facultades 241, facultades de estudios superiores hasta 155, y en los institutos y centros de investigación 23 denuncias, mientras que en dependencias 45 y en inmediaciones de las instalaciones una docena. Cabe señalar que en los últimos meses diferentes planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México han iniciado paro de labores por diferentes exigencias, entre ellas y como principales la violencia de género en contra de las alumnas por parte de profesores, alumnos y personal administrativo de los planteles. El paro de labores se ha extendido a diferentes escuelas y facultades hasta alcanzar 23 planteles en algún momento. Actualmente, son 11 los que continúan en paro. Las instituciones que llevan más tiempo sin abrir sus puertas son la Facultad de Filosofía y Letras, desde el pasado 4 de noviembre. En ese mismo mes, la Preparatoria 7 inició la suspensión de labores, sin embargo, esta semana fueron abiertas las instalaciones. Autoridades de la UNAM, intelectuales, la sociedad civil, así como políticos, han solicitado el diálogo para que se pueda regresar a las aulas y evitar que se pierda el semestre. El Pleno de la Cámara de Diputados también se sumó a las peticiones a través de un acuerdo para que las autoridades de la Máxima Casa de Estudios del país establezcan el diálogo con las personas que mantienen en paro las instalaciones por la violencia de género. ¡Gracias!